muy buenas a todos bienvenidos al canal bienvenidos a stalker anomaly los de con nosotros estamos aquí pasando la noche en la hoguera mirar el fuego es es relajante tranquilo muy oscuro alrededor me hace sentir seguro solo llevamos un acá no pasa nada está bastante bien de hecho me he pasado al lado oscuro ahora soy mercenario y pues la vida de mercenario es diferente ahora soy de los malos los alker son el enemigo los bandidos son más o menos neutrales y el motor y sigue siendo enemigo motor y que es enemigo de todos así que vamos a vamos a ver qué tal la aventura esto va a ser el episodio 1 de la vida del mercenario la verdad es que es una gente un poco sin escrúpulos pero bueno está hasta bastante bien son son curiosos tienen muy buena localización están en medio de todo y la verdad es que no sé me gusta me gusta podría estar todo el día aquí mirando el fuego que se ve muy bien pero a ver si a ver si acabo la noche y me voy de aquí da un poco de miedo alguien hay video de eso qué es eso a ver me pongo la linterna y me voy aunque sinceramente no se ve mucho me falta visión uy 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 me falta visión nocturna bueno me voy me voy de aquí antes de que me coman la emisión no sí vamos a tomar unos narcóticos que me dejan dormido para que la emisión no me mate porque si no aquí no te puedes esconder en ningún lado vale por donde era por aquí sí sí btr ahora tengo que estar cerca ya es aquí delante no sé qué es un zombi que iba saltando a cuatro patas y ahora tengo otro contrato que he aceptado que es eliminar presencia militar por aquí creo que ya saben que estoy por aquí porque si intento guardar no me deja si estoy en combate no deja guardar vamos a poner munición solo tengo 7 tiros de ap eso no puede ser bueno tengo también un mp5 y aquí que munición tengo punta hueca tengo munición ap si tengo bueno pues pues vamos a ir con el acá de momento y luego si se complica ya vemos están aquí no ya ahí estaba uno vamos a cargar lo más que tenemos no sé si va a venir a por mí ahora uy qué cabrón está ahí arriba tiro conmigo ¡Venga, venga! Me preocupa que me venga este por aquí. ¡Venga, venga! Ya está, al frente. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Qué pesadilla de gente Habrá que asomarse ahí dentro Venga, se va, se va Hay uno más de cerca Pasa, pasa No sé dónde creía que va este Es un capitán Está en combate Claro que está en combate Cómo ven, eh En la oscuridad A ver, cabrón Sí, 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 sí Ya ves No hay manera de pillarle Piada No sé si sigue vivo o muerto Creo que murió No hay más Parece que no Si alguien más tiene que haber Porque estoy en combate Basic tools Me interesa ¿Con quién está en combate? Aquí no hay nada Me está haciendo daño Vamos a indicar Una cesta azul No hay más No hay más ¿Qué havean de Voy a gastar toda la munición en esto La cojo ya Vamos, vamos No te vayas muy lejos Vale, bien No se ni lo que es, pero Se han fumado tres cargadores De cada rifle Por aquí no puedo pasar Vaya bicho Pseudo gigante Me lo llevo Seguro que es caro Vale, vamos a Vamos a volver Hemos dado un buen paseo ya Bueno, yo voy a continuar mi viaje de vuelta Pero me despido aquí de vosotros Espero que os estais gustando Mi aventura de mercenario Y nada, os veo en el próximo video No me gustan esos gritos No me gustan nada